Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Alba y hoy os traigo un update de Proplote Dash He decidido hacer una especie de leyendo de sangre y cenizas de Jennifer L. Armandrow o algo así, va a ser como una especie de blog, reading blog, update, en fin, todo esto y he decidido hacerlo porque para los que me conozcáis ya sabéis que yo tengo un amor-odio con Jennifer L. Armandrow que varios de sus libros lo he intentado y no consigo conectar con ella me pasó con la saga Covenant que me quedé en el segundo libro me ha pasado con la saga Lux que me parece que me quedé en el cuarto el de Te esperaré que es un libro New Adult no termina de convencerme aunque lo leí en su día, después los de como el hielo, me leí el primero que ni fu ni fa pero el segundo no llegué a leerlo entonces es como que no termino de conectar con los libros de Jennifer así que pues nada, he decidido hacer este reading blog, por así decirlo para ver si consigo o no hacerme con esta serie así que nada, pues espero que os guste el vídeo ¡Holi! os vengo a actualizar From Blood and Ash de Jennifer L. Armandrow y nada, mirad que llevo medio libro concretamente voy por el capítulo 20 ahí lo veis me he ventilado prácticamente todo lo que llevo leído hoy, esta tarde porque solamente había leído el domingo bueno, para que os hagáis un poco la idea del día estamos a día 12 de octubre, ¿vale? lo empecé el domingo, ¿vale? bueno, para que os hagáis un poco a la idea de días estamos a martes 12 de octubre ¿vale? entonces el libro lo empecé este domingo pero solo me leí 5 capítulos ayer lunes no me pude poner a leer nada al final entonces no leí y hoy día 12 es fiesta bueno, es festivo entonces pues como no he trabajado pues he podido leer mi intención es seguir no me voy a quedar leer solamente en este capítulo pero bueno, os vengo a contar un poco cómo llevo el libro qué pienso y todo esto no os voy a decir mucho ¿vale? o sea porque todo lo que pueda decir es un spoiler entonces simplemente os vengo a contar pues bueno un poco mi opinión el mundo que se ha creado y demás entonces en este libro nos encontramos a nuestros protagonistas que son Poppy y Hawk Poppy es una doncella ¿vale? es digamos la elegida ¿vale? y tiene pues como no sé un puesto súper importante dentro de este mundo ¿vale? entonces es como que está súper protegida digamos que tiene que ser como una princesa por así decirlo y tiene que estar entre algodones pero nos encontramos a otra persona totalmente diferente a lo que la gente quiere que sea ¿vale? es una persona súper valiente es súper luchadora está bueno su guardia su escolta no sé cómo llamarlo pero la ha entrenado durante años para bueno pues para saber luchar y saber en qué situaciones pues tiene que defenderse y bueno pues la verdad que me encanta Poppy o sea desde el minuto uno dices wow tiene una personalidad súper llamativa y bueno pues es que tampoco quiero decir mucho porque no sé si se puede considerar spoiler o no entonces como no estoy segura prefiero no decir nada pero bueno me voy a quedar así con Poppy y después tenemos a Hawk que es pues bueno es un guerrero vamos a llamarlo así no es guerrero pero bueno y bueno se le ha asignado defender o bueno defender proteger a Poppy entonces bueno pues Hawk tiene una personalidad que te atrapa desde el minuto uno desde el capítulo primero en el que aparece lo quieres o sea ya sabía yo que era un crash literario muy grande de la gente pero una vez que lo he leído he dicho vale va a ser parte de mis crashes ya lo voy avisando pobre Sandra te quiero amiga de verdad no sabes la turra que le estoy dando porque pasa cualquier cosa en el libro y le estoy escribiendo le estoy diciendo tía estoy flipando bueno pues bien me encanta me encanta la pareja me encanta o sea a ver de momento tampoco es que ha pasado mucho sí que es verdad que llevo 20 capítulos pero es como muy introductorio o sea a ver quiero decir son 6 libros si esto no es introductorio que venga alguien y me lo explique sí que estoy haciendo como muchas deducciones o sea tengo 84 mil millones de teorías de conspiraciones de gente que me cae mal de gente que creo que va a traicionar a ciertas personas desconfío de casi todo el mundo en este libro o sea espero no sé espero que cuando acabe de terminar el libro o sea que cuando termine el libro pueda decir vale lo sabía o sea bien no sé si aquí el instinto Agatha Christie me ha poseído pero desconfío de absolutamente todo el mundo entonces bueno pues dicho esto no sé la verdad que creo que Poppy va a pasar a ser una de mis protagonistas femeninas favoritas y ya os digo voy por la mitad del libro o sea que todavía realmente no ha pasado la acción buena pero bueno de momento esto es lo que os puedo avanzar y nada la verdad que Jennifer me está sorprendiendo en este libro ya sabéis que yo bueno pues tengo un amor o odio con ella entonces la verdad que me está llamando la atención no puedo parar de leer o sea está siendo un libro súper adictivo llevo concretamente 313 páginas y de verdad lo único que lo único que pienso es seguir leyendo o sea que lo recomiendo muchísimo por el momento y y nada supongo que cuando veáis este vídeo mucha gente ya se lo habrá leído pero siempre estoy abierta a que me escribáis para fangirlear de este libro lo estoy haciendo con muchísima gente creo que eso también me está ayudando a disfrutarlo mucho más porque la verdad que me está encantando así que nada de momento os voy a decir esto va a ser la actualización número 1 y nada pues voy a seguir leyendo y nos vemos en un ratito chau 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 y bueno pues nada os vengo a actualizar que voy por el capítulo 32 vale voy por la página 498 páginas me quedan nada me queda super poquito apenas unas 100 páginas para terminar mirad solo me queda esto y me va a explotar la cabeza ya os lo digo ahora son las 3 menos 5 o sea que no creo que me dé mucho más tiempo a leer que a lo mejor un par de capítulos pero esta noche lo terminaré sí o sí evidentemente de todos los libros que he leído de Jennifer este es el que más me está gustando es el que con el que más estoy conectando sí que es verdad que es un poco lento vale es lento en el sentido de joder son 700 páginas y es el primer libro de 6 libros entonces es como que podemos esperar pero la verdad que me está gustando mucho se va a llevar bastante buena puntuación lo estoy viendo venir de momento me está encantando estoy fangirleando muchísimo con el libro amo a Hawk me encanta Poppy maravilla de mujer o sea hola va a pasar a ser una de mis protagonistas femeninas favoritas ya os lo aviso me encanta Poppy o sea fan 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 de los dos o sea in love así que nada os dejo y voy a leer un poquito y nos vemos esta noche después parlearning en la quedamos ángel y ah y ah y ah y ah ah ¡Muy queso! ¡Holi! Bueno, ya estáis acostumbrados a mis pintas pijameras Así que pues tampoco va a ser Ninguna novedad Acabo de terminar From Blood and Ash O De Sangre y Cenizas Madre mía Solo voy a decir madre mía O sea Las 150 últimas páginas Son apoteósicas O sea, esto ¿Cómo se supera? ¿Cómo se supera este libro? Este final, o sea O sea, y ahora yo Se supone que me tengo que esperar hasta febrero Para saber cómo sigue, ¿no? Está complicada la cosa O sea, yo creo que voy a empezar el segundo De alguna forma Porque esto es inviable Evidentemente, claro, no os puedo decir Nada, esto es lo que tiene No os voy a hacer spoilers Pero Le he dado Mantengo el 4 estrellas sobre 5 Lo voy a mantener O sea, para mí Este va a ser uno de los mejores libros De este año Sin lugar a dudas Es un libro El resumen ¿Vale? Porque lo que voy a hacer ahora Es como el resumen Bueno, básicamente Es un libro muy introductorio Es un libro que Obviamente Tiene que ser así Porque es que son muchos libros Los que siguen Entonces Tiene que ser esto Las 150 últimas páginas Son para mí Las que Más emoción tienen Más acción Son Las mejores del libro Más o menos O sea El libro Tiene muchos momentazos Pero La parte final Es como Se te va la castaña O sea Apoteósico O sea Es en plan También es verdad De que Ya sabéis Que yo No soy O sea Este vídeo Lo he querido hacer Por varias razones La primera Porque ya os dije De que Yo tengo un amor-odio Con Jennifer L. Armentrout Entonces Era como Vamos a ver Qué tal O sea Toma de contacto Con esto Y después Que yo Ya sabéis Que el género De fantasía Es un Género Que me cuesta Que no estoy Tanda Sí que es verdad De que a lo mejor Los otros libros De fantasía Que he leído O que he intentado leer A lo mejor Eran como Más juveniles Más No sé Más Y este Tiene Tiene Chicha Tiene Tiene Cosillas Entonces Creo Que es un poco La mezcla perfecta Del libro Y creo que a lo mejor Es lo que también Me ha enganchado más Ya os digo Para mí El mejor El mejor libro De Jennifer Que he leído Hasta el momento Es este Entonces Vamos a ver Qué pasa Con Con los siguientes O sea Estoy de verdad En living Con este libro O sea He flipado Muchísimo Y estoy súper contenta De De haberme Animado A leerlo Sí que es verdad Que me daba un poco De pereza Porque O sea Era 700 páginas O sea Sé que soy muy pesada Con el tema De 700 páginas Pero es que Joder Para una persona Que no le gusta Tanto el género Que la autora Ni fu ni fa Coger un libro De 700 páginas Es todo Un logro Y Me he ventilado El libro En un día Y medio Vamos a decir Porque Prácticamente Todo el libro Me lo leí El martes O sea Y estamos Hoy A jueves Y solo me quedaban Los cuatro últimos capítulos Para leer Entonces O sea Flipo Flipo mucho Nada Yo obviamente Estoy Abierta A que me comentéis Obviamente Nada con spoilers En los comentarios Pero Sobre todo Esto ya lo estoy haciendo Con mucha gente Pero Por Instagram Estoy hablando Con muchísima Muchísima gente Sobre este libro Así que por favor Si habéis leído Escribidme Porque yo necesito Expresarme Abiertamente Sobre este libro O sea Living Así que nada Dejadme En los comentarios Si lo habéis leído Si no Cualquier cosa Obviamente Siempre respetando Que no hay spoilers Para la gente Que se lo quiera leer O que no se lo haya leído Pero bueno Lo dicho Dejádmelo En los comentarios No os olvidéis De suscribiros De darle a like Y nos vemos En un próximo vídeo Adiós Adiós